Voy a tomarme una foto para la historia Yo no sé si es que solamente me pasa a mí Pero uno de hombre, weón Cuando uno está peludo, parce Uno se siente, uno se siente sucio, ¿no? Uno cuando está peludo se siente sucio, parce Estoy muy sucio Así que bueno, vamos a ver cuántas kills nos hacemos en nuestra primera partida Van cayendo 52 pájaros Y de los 52 pájaros yo soy el único estúpido que le dan bala Van en el hijueputa aire Yo soy el único que le revientan el culo Hoy el reto de kills solamente es de 50 Aunque poquito son 50 kills No, quién sabe Vamos a ver cuánto nos demoramos Jugar en solo Vamos a ver cómo nos va, gente Bueno, el avión pasó por mil gonorrea Fui gonorrea y gentío tan doble hijueputa, parce Que cayó aquí Y vamos a ver si agarro esto No, miren el arma que encontré Qué asco, de verdad No, ¿esta mierda qué? Bueno No, qué arma de mierda ha cogido O sea, es buena Pero marica, ¿qué iba a hacer yo con esa malparida, franco, parce? Voy a caerle del techo Voy a caerle del techo Ojalá que no me vea Excelente Vamos a rato, vieron rato Puta perra Eh, ¿cómo no voy a matar a esa gran puta, parce? ¡Ay! ¡Qué bruto, pocalicero! Ay, me mata esa hija de puta, parce Me mata esa gran... ¡Puta! ¡Prostituta y puta, parce! ¿Cómo esta malparida me mata de esta forma, pa? Bueno, ¿cuántas skins me dice? ¿Dos? No te da vergüenza Y, y, y... Ya, cabrón, hable bien Y me rusheó un tiro con Trogón O sea, ¿ustedes no notan que me hacen estrenar y fin, de verdad? Yo no vi nada Miren a esa hija de puta que me está haciendo el bote Malparido ¿Cómo te llamás? Joel Joel, hijo de la gran puta Quiero que me maté Quiero que caigas conmigo y me maté ¡Hijueputa! Que te voy a levantar la mira así de rico No voy a prender en ese culo A ver, ¿será que viene un hijueputa con una skin pobre por ahí? No lo veo, no lo veo A ver, lo vea Iba cayendo, iba cayendo el hijo de la gran puta Ay, yo caí mal Estás bien pequeño Yo fue el que la cagué Tío mamacita Tranquilo, hombre, tranquilo Corran por sus vidas Aquí estoy, perrazo ¡Ay! ¡Soy el hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta, mato! ¡Mato yo! Y tenía tonia El hijo de la gran puta, mano ¡Puy parte! ¡Qué prostituta! O sea, viene ese vuelo, mano Es cada vez allá de lo que viene ¡Pura prostituta de la isla! ¡Ven un puro centro de Medellín! ¡Prostitutas baratas! ¿Te quieres morir, güey? ¿Te quieres morir? ¡Llego el lechero! ¡No! ¡Punche tu madre! ¡No! ¡Qué estresante, mano, esto, de verdad! ¡Uy, no, mano! ¿Yo por qué juego Free Fire a estas alturas de la vida, mano? Esto me va a dar un tumor en la cabeza, mano De la rabia que me da, güey ¡Ey, gracias! ¡Ay, otra vez por Bill Gonorrea! ¡Huele a venganza! ¡Vamos a ver cuántas sumas aquí! ¿A qué voy a hacer? ¡Diez! Ya no, hijo No te creo No, ya vale, madre Hay una doble vector No es tan buena, pero No, hay una trocona al lado Me quedo grande, muchacho No, no, no puede ser cierto esto ¡No puede ser cierto! ¡Una hijueputa Iris me mate! ¡Una gran hijueputa de la gran puta, Sonia! ¡Sonia hijueputa! ¡Sonia hijueputa! ¡Sonia perra prostituta El que inventó esa puta habilidad de mierda Aquí a estas alturas de la vida Así que no, santo, parce ¡Se enojó la niña! ¡Bruh! ¡Uy, parce! ¿Cómo me va a matar a Malparia a Sonia De esa forma, huevón? ¡Tengo miedo! Uy, hay una conorra que está disparando Con una franco como si fuera Como si fuera una Una MP40 Ok, vámonos para allá de cabeza ¿Acaso quieres morir, Tecril? Bueno, vámonos de aquí Y necesitamos un arma de verdad Esa es la puta mierda que tenía Sonia, ¿no? Para su puta casa Mierda hijueputa ¡Apresar! ¡Apresar! Tenemos cinco killsitas Matamos a ese hijo de la gran puta Que tenía Sonia Uy, parce De verdad que me alegra Haber matado a ese man La verdad me alegra La venganza nunca es buena Mata el alma Y la enveneo Una hora después Al piso, loco Ay, parce ¿A quién más le pasa esa mierda, huevón? A ustedes A ustedes también les pasa Que lo lleno no se pone Desde la última actualización Le está pasando muchísimo, parce No es por sacar excusa, huevón Pero ahí vieron claramente Que no me se me puso el hielo, pa Vamos a pararnos re duro Vamos a pararnos re duro con orrea A ver Bueno, vamos a caer en piba Vamos a matar a todo el mundo a mano Después de esta partida Jugar solo versus dúo A ver Voy a caer encima de esta uj No, vamos, vamos Esa con orrea cae encima de una uji ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Esa con orrea cae encima de una uji Y yo caigo encima de unos revolveres de mierda ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Ey, cómame a! ¡Cómame a! ¡Otra vez tú acá! ¡No! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡No, mano! ¡Ay, qué hago yo, gente! ¿Qué hago yo, parso? ¿Qué hago yo? Mal parido se estrena ahí Pero, parso, o sea ¿Cómo justamente me disparan a mi cuenorrea? Van cayendo 52 pájaros Y de los 52 pájaros Yo soy el único estúpido que le dan bala Le van a ir en el icueputa aire Yo soy el único que le revientan el culo Bueno, no sé que caigan aquí bastante, hermano Y yo puedo ir con una puta arma buena ¿Qué jugada fue esa? ¡No, no! ¡Uy, puta loca! Estoy corriendo ¿Dónde ibas? Joder Esto sí es simple Creo que no me vieron Creo que no me vieron Un niño flotó sobre mí Y voló un auto con su rayo láser Y voló un auto con su rayo ¡Ah, chicos! ¡Para! 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 El parea chucha parso, este tipo de puta me está disparando de otro lado Yo ya estoy muerto Yo parezco, yo parezco, yo realmente, yo jugando así con los rayos parezco a, a Kakashi Yo parezco a Minato Se despiando de eso Se despiando de esa forma con los rayos No, no es un monte de pescado No es otro, pero se despiando de esa forma con los rayos parezcos No es un golpe, ya no es una forma con los rayos parezco, pero no es un golpe de que la santa Rápido ¡Suscríbete! 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 Tranquilito no Manejando lo que vendría siendo La Tranquilidad ¿Qué es esto? Solicitud de Amistad ¿Eh? ¿Hm? ¿Qué hay aquí? Amigos del juego Ah, miren a Amarela aquí Amarela todavía tiene la versión anterior de Free Fire, hermano Yo quiero hablar con Amarela, la voy a llamar No, Amarela debe tener un cadáver abierto, papi Con una pierna acá en el cuello ¿Aló? ¿Ahora qué hago? Yo bien, gracias a Dios Haciendo cosas que tú no haces Acordarte de tus viejos amigos Esa cosa ni sentimientos tiene Te llamé porque Número uno, te extrañaba Y número dos, entré a Free Fire Por obligación Tengo cuatro personas armadas Aquí apuntándome con rifles de alto calibre Obligándome a jugar Free Fire Y te vi ahí en el juego y te llamé Escúchame Sí, en directo, Amarela No vayas a decir que te gusto Porque ya lo sé Nos van, qué galán Ah, pero me gustas demasiado, papacito Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Hay algo que este joven no haga bien Bueno, Amarela Te dejo que sigas haciendo popó Me voy a ir a jugar Free Fire muy triste Chao No, pero yo quiero jugar contigo ¿Qué hacemos? Ah, caray Eso sí me interesa, eh No sé Tenemos que seguir hablando por aquí Y cuadramos un día un directo juntos tú y yo Amarela, chao Te amamos todos I love you Cuídate No te dejes embarazar Escucha, Epidemi Te escucho Es muy bueno Oíste Me gustó demasiado Te amo Lagrimita adentro Y yo me voy a comprometer un día A descargar Free Fire Y buscarme una cuenta para que juguera Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca Bueno, cuento con eso entonces Chao Te amo mucho Cuídate Que disfrutes Chao Chao Chao